Aquí Javier Rosa desde Culiacán, Sinaloa, con mi compadre Joel de la P Y mis amigos de la décima banda, ahí les va este corridón Se llama Las Anomalías, autoría de su servidor ¡Márcale, compa, plátano! ¡Márcale, compadre! Aquí andamos plebadas, por si se habían olvidado Somos los de aquel rancho, antes no mencionado Aquí nuestra empresa sigue presente Con la nueva generación al frente Que pronto conocerán ¡Échale copa a la vieja! Y allá por Culiacán, tenemos oficinas Y son los que se encargan de las anomalías Aún siguen respetando el apellido Y al que no lo encarrilamos a tiros Ya no hay vuelta pa' atrás Seguimos recordando, familia que se ha ido Cuando el viejo no estaba Se pegaron el tiro Ahora sí pónganse muy bien las letras Porque no manejamos sin directas Y lo van a comprobar Siempre hemos estado activos Pero con un perfil bajo Pero ya se la saben También aquí hay trabajo Toneladas aún seguimos mandando Y de cien dólares siguen llegando Del gabancho para acá Desde que el señor ya salió Las cosas han cambiado Y les dejamos claro No nos hemos acabado Ahora sabrán lo que sí es una guerra Y creen que no va a ser con cualquiera Usa la gorra pa' atrás Y esto no es advertencia Solamente es un mensaje Para los que se enredaron Seguimos en combate Venimos más recargados que nunca Medios truenan Y las lindadas suban Por el monte y la ciudad Nos fuimos con el on A ver si nos van a preguntar Mi compa no vi es roja Que te revienta viejo Ay no va a ver Vamos a la bando